¿Qué te pareció Taylor Hendrix desde que fue titular? Puso buenos números. A ver, una cosa a tener en cuenta con esto es lo de siempre. ¿Cuándo fue titular Taylor Hendrix? En los momentos en los que dejó de importar. Y eso es algo a tener en cuenta. O sea, los números de marzo y abril son siempre algo bastante irreal. Y Hendrix empezó a jugar de titular, pues lo tenemos aquí. Empezó a jugar de titular el 22 de febrero. Bueno, y sí, desde el 22 de febrero, 9 puntos y 6 rebotes. Con un 40% en tiros de 3, con más de 4 triples intentados por partido. Muy bien, muy interesante. Es pronto para saber nada realmente de lo que es Taylor Hendrix. Pero a mí me gustaba mucho en el draft, me parecía. Fue el pick 9, a mí me gustaba ya a partir del 6 o así. Todavía tiene que seguir madurando, pero se ha visto una evolución. Y es básicamente esa combinación de tamaño, capacidad atlética en esa posición de 4 y potencial como triplista. Si esto lo consigue trasladar a baloncesto real, baloncesto en momentos que importen. O sea, la temporada que viene desde el día 1, digamos. Hendrix es un tío que puede estar perfectamente a la altura de donde fue seleccionado en el draft. Y hubo un titular de muy alto calibre. Es un poco un prototipo, tal vez Jabari Smith. Jabari Smith es mejor que él a día de hoy, obviamente. Pero es un prototipo de ese jugador. Y a mí, personalmente, me gusta mucho. Pero eso, yo no le prestaría tantísima atención a los números de los últimos dos meses de temporada. Porque siempre hay cosillas ahí un poco irregulares.